hola chicas bienvenidas a nuestro nuevo vídeo vamos a hacer figuras con un plástico encogible de la marca CITSEC el plástico viene por paquete de 10 hojas de 21.59 x 27.94 centímetros cada hoja por una parte parece papel mantequilla y por la otra tenemos el plástico que ya un tono brillante como pueden ver cada hoja es delgada entonces vamos a trabajar con estos troqueles de lámina recortamos la silueta y luego lo troquelamos recomendamos no usar troqueles con mucho detalle para este plástico ya que el momento de troquelar lo que podemos hacer es partirlo y Música Sobre la parte que tiene textura como papel podemos también estampar unos lindos sellos Para trabajar este plástico recomendamos que sean sellos con troquel Porque cortarlo con tijera es un poco difícil y tiende a partirse Música 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 Después de haber troquelado las figuras de los sellos Lo que vamos a hacer es estamparlo Música Utilizando esta tinta archiva la cual después de hacer el proceso debemos secar bien para que no se corra Música 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 Ahora vamos a colorear nuestras figuras Para esto vamos a utilizar estos marcadores doble punta de la marca City Pero pueden utilizar cualquier tipo de marcador Vamos a colorearlo por la textura que parece papel Ya que por el otro lado que es el plástico que es el plástico la tinta se correría Música 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 Ahora vamos con la parte más importante Ver como el plástico se encoge Para esto utilizamos nuestra pistola de calor Y estos accesorios que nos facilitan el trabajo con el plástico El tapete de goma nos ayuda a no maltratar nuestra mesa de trabajo Con la mallita lo que hacemos es evitar que las figuras con el aire caliente se muevan de lado a lado Y con el punzón verde lo que hacemos ahorita es aplastarlo Música 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 y y y y y y y y y Música Le ponemos calor al plástico hasta que ya la figura se reduce a su mínimo tamaño Música Y listo, ahora solo querrás hacer muchas y lindas figuritas para decorar tus proyectos Además también se pueden hacer aretes, hacer llaveros y variedad de apliques Tanto para pinzas de cabello y muchas otras cositas Música Espero que les haya gustado mucho el video Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Música Música